Con el objetivo de levantar propuestas en base a información veraz, científica y oficial, hemos enviado notas a distintas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Educación y el Gorgas. A la fecha, el Ministerio de Educación no nos ha contestado las notas y el Gorgas sí. Y para compartir con ustedes, al Ministerio de Educación le enviamos nota el 8 de abril en torno a lo que es el Plan de Infraestructura y Bioseguridad Post-COVID-19, provisión de agua, cosecha de agua, limpieza y desinfección de centros educativos y demás programas. ¿Cuáles fueron los centros educativos seleccionados para estos programas y bajo qué criterios? Describir las condiciones en las que se encuentran actualmente los centros educativos seleccionados para cada programa. ¿Cuál es el plan de ejecución de estos programas y qué medidas se van a tomar en aquellos centros que no fueron seleccionados para estos programas pero que carecen de agua potable o de agua? Para el 12 de mayo le enviamos otra nota referente al Decreto Ejecutivo 435 del 13 de abril del presente año. Entre las preguntas están en qué consiste el Plan de Retorno Seguro mencionado en el artículo 2 de este decreto, numeral 2, y cuáles son los criterios para la elaboración de dicho plan. En torno al consentimiento de los padres le solicitamos nos indicaran el fundamento legal en el que se basaban para solicitarlo y qué medidas tenían para las y los estudiantes que no podrían asistir a estas clases presenciales, entre otros temas referentes al control epidemiológico y pues batería sanitaria y demás. El Ministerio de Educación se ha negado a responder estas notas, ya está violentando lo que es la ley de transparencia y violentando los derechos humanos porque sólo con una información oficial, con una información científica y estadística podemos entonces prevenir y además de eso pues levantar propuestas para llevar a cabo un retorno seguro a los centros educativos. El Gorgas, al Gorgas también le enviamos esta nota, le solicitamos pues información si el Ministerio de Educación u otra institución del Estado le habían pues consultado acerca de participación en la planificación del retorno seguro a las escuelas, si ellos habían definido algún rango de incidencia epidemiológica aceptable para la reapertura o si habían realizado proyecciones epidemiológicas sobre el posible impacto de esta reapertura y ellos de manera muy responsable y oficialmente contestan a través pues de nota señalando que ellos en ningún momento a la fecha han sido pues invitados por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud u otra institución del Estado en este tema de la reapertura de los centros educativos para ningún tipo de trabajo científico. De modo que al haber aquí violaciones a los derechos humanos, violaciones a las leyes, pronto estaremos en la Defensoría del Pueblo haciendo las denuncias correspondientes.